La Municipalidad de San Vicente informa que este 30 de abril vence el pago de la primera cuota de derecho de aseo domiciliario sector urbano y rural. Para su cancelación, sólo acérquese a Oficina de Rentas Municipal, ubicada en Ezequiel González 333, de lunes a viernes de 8 a 14 horas. O pague vía online accediendo a www.municipalidadsanvicente.cl San Vicente de Tahuatahua. Más calidad de vida.